...intenciones que hace una edad Son miles de historias que están encerradas en un cajón Son tantos gritos que no escuchan nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo se cae eso Que no esté mal quedarnos solas en tres años ¿Cómo hacemos que cualquier mirada Siempre esté librada de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más, ni una más Y yo no quiero pretender que es normal Sentirse así ya no volver a ignorar el silencio Tras de mí sin callarnos Va a cambiar las cosas Sabes que esta es la realidad Son tantos gritos que no escuchan nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos soleras entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada Siempre esté librada de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una, ni una más Ni una más Ni una más Ni una más Ni una, ni una, ni una, ni una más Ni una, ni una, ni una, ni una más Ni una, 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 ni una